Bueno, tú un beso, por favor. Un momentito. Toma el bolso. Venga. Y lo pendiente. Coral acude al centro médico porque se encuentra cansada y tiene dolor abdominal. ¿Dolor de barriga? Dolor de barriga es poco. Vamos, que a veces y al bate se convierte en una romería, ¿sabes? ¿Y los zapatos? ¿Ve los quito? Sí, déjelos debajo de la cama, por favor. ¿Y me puedo tumbar ya? Eso es. Déjeme, déjeme. Ponemos aquí mejor. Aquí. Bueno, pues cuénteme. ¿Qué ocurre? Pues ya se lo he dicho a la enfermera en la entrada, que tengo muchos dolores de tripa, me encuentro muy cansada y cada vez que voy al baño es un espectáculo, vamos. Bueno, vamos a descúbrese y vamos a hacer una exploración abdominal. Se me sigue, es el doctor, claro. Ah, bueno, Ale. No, no, no es que la controle yo ni nada de eso, si es un médico. Lo que pasa es que ha visto al muchacho guapetón y le ha entrado la vergüenza. Si la conoceré yo a mi coral, vamos. Que está muy rico, el gacho. No, no, no. Gracias por ver el video.